¡Hola, cariño! ¡Y vosotras somos el mariachi! ¡Los rancheros! ¡Con mucho cariño! ¡Llevando alegría! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! Para mi amor Y a buscar Un reconcilio en el cielo Para escondernos Y que hoy ¿Cómo dice? Un reconcilio en el cielo Un paso unidosos Y cuando caiga la noche Le dore mi amor Un reconcilio en el cielo Con las maldas Un paso unidososos Y cuando caiga la noche Le dore mi amor